Rushingama es una afortunada ya que ella puede trabajar. Y es que en la India nacer mujer es casi una desgracia. En este país una mujer puede ser asesinada por su marido para poder casarse con otra que le dé una dote superior. Una situación que intenta cambiar desde hace 40 años la Fundación Vicente Ferrer. Hoy ha inaugurado una exposición fotográfica en Gran Canaria para mostrar la realidad de la mujer en la India. Emma va a típica piedra desde muy pequeña. Sin recursos y sin apoyo familiar ahora construye su propio hogar mientras saca adelante a sus hijos. Su casa estará registrada a su nombre, a nombre de mujer. Yelama fue rechazada por su marido por tener movilidad reducida provocada por la poliomelitis. Recluida en casa por la exclusión social de las personas con discapacidad, ha encontrado su refugio y su oficio en la artesanía. Ahora, vaya donde vaya, puedo hablar con cualquier persona sin miedo. Son mujeres que transformando sus vidas contribuyen a la transformación de su pueblo. Mujeres criadas, según la ONU, en el peor país para nacer mujer. Como ella, siete testimonios femeninos han viajado desde la India hasta las palmas de Gran Canaria para contarnos que la pobreza depende más de voluntades que de los bolsillos. Yo creo que hay suficiente, no solo en este país, sino en el mundo, para erradicar la pobreza tres, cuatro veces en el mundo. Es suficiente. Hay que compartir. Es esto. Mujeres, la fuerza del cambio en la India es una exposición que nos acerca a la vida de siete mujeres que combaten la pobreza rompiendo los roles tradicionales de género. La Fundación Vicente Ferrer trabaja con millones de ellas desde hace más de 40 años. Una exposición que desvela su realidad y que pide compromiso. En este caso tenemos una subvención de 18.000 euros en el presente ejercicio. Con una inauguración típica de la India, la exposición estará en Triana hasta este jueves. Tras una parada en las canteras este fin de semana, el domingo tomará rumbo a Tenerife para seguir demostrando al mundo que se puede cambiar la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!